Hola a todos comunidad CEINFO, bienvenidos a un nuevo capítulo de este 2021. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros docentes expertos, el profesor Giancarlo Inga, quien dicta el curso de Power Week. Hola Giancarlo. Hola, ¿qué tal Talia? Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos nuevamente en Estación CEINFO, el canal que nos sirve para aprender y actualizarnos constantemente. Gracias por esta invitación. Así es Giancarlo, sobre todo agradecerte a ti nuevamente por estarnos acompañando y traernos nuevos contenidos, nuevos casos prácticos. Y bueno Giancarlo, coméntame un poquito más, ¿qué tema vamos a estar viendo el día de hoy? Hoy vamos a ver lo nuevo que tenemos dentro de Power BI que ha implementado Microsoft en el mes de julio, que es la integración con Power Automate. Antes teníamos Power Automate como una extensión, ahora Power BI se ha preocupado de generarlo como un producto. Entonces ya tenemos la visualización Power Automate desde el 15 de julio. Y también no solamente lo tenemos en esta sección de visualizaciones, también lo vamos a obtener en la sección de insertar, también lo tenemos aquí. Entonces, de hecho, que es un golazo. Ahora, ¿qué se puede hacer con Power Automate? Puede hacer lo que todo se puede hacer, desde lo que es automatizar correos, lo que puede ser, por ejemplo, crear carpetas, enviar CSV a tu jefe, niveles de aprobación, entre muchas cosas. Sí, dale. Genial, Giancarlo. Entonces, vamos a empezar con este súper tema. Así que, chicos, todos atentos, tomando nota. Así que testeo la palabra, Giancarlo, para que puedas iniciar. Listo, chicos. Para este ejemplo, les he preparado, aparte, una guía que lo voy a compartir también en YouTube. Es cómo enviar un correo de ventas con Power Automate. Lo primero que usted tiene que hacer es crear el resumen de ventas. Entonces, vamos a crear el resumen de ventas. Creamos acá una pequeña tabla. Esta tabla la colocamos por aquí. Aquí lo tenemos. Una vez que creamos la tabla, buscamos qué columnas tienen que ir. Entonces, yo voy a buscar acá el número de mes. Vamos a ver. Y este podría ser el mes corto. Vamos a jalarlo por aquí como valor de dato. Lo jalamos aquí. Y adicionalmente a eso necesitamos la medida. La medida que vamos a utilizar es la medida de ventas. Y vamos a utilizar la medida de ventas. ¿Cuál es el objetivo de tener una tabla? La tabla va a ser, la tabla que vamos a formar. El objetivo es que nosotros necesitamos enviar a veces data, por ejemplo, data mensual de ventas. De repente podría ser enviar las categorías más vendidas. En realidad, las cosas que podemos emplear son múltiples. Entonces, vamos a emplear este mes corto. Entonces, tenemos acá el mes del año. Y vamos a seleccionar acá en Business. Vamos a seleccionar las ventas. Ya tenemos con esto tanto el mes como las ventas. ¿Cierto? Abril, agosto, diciembre. Ahora, esto acá está desordenado. No se preocupe. Parte del ejercicio que tenemos que ver cómo ordenar esa columna. Todavía va muy bien. ¿Sí? Estas son las ventas que estamos considerando para el mes, para el año 2016. En este caso, que en este caso presenta, por ejemplo, en el mes de abril presenta 4 millones. Ahora, esto es lo que normalmente hacemos para presentar la gerencia. Pero, ¿qué pasaría si tú necesitas enviar múltiples correos? O sea, enviar a múltiples usuarios. Entonces, lo que usted tiene que hacer es crear un Power Automate. Entonces, creamos un Power Automate y acá le sale las indicaciones. ¿Cierto? Le dice el paso número 1 para crear el Power Automate. Debes crear, debes adicionar la data. O sea, acá viene, mire, adicionar la data, crear el flujo, aplicar y compartir y generar el formato al botón. Bien, vamos a hacer. Vamos a agregarle la data. Primero le vamos a agregar el mes corto. Que es este aquí. Y luego le vamos a agregar la mente. Y ahí aparece, ¿no es cierto? Porque aparece Power Automate. Perfecto. Ahora, el siguiente paso, según la guía, lo vamos a seguir esta guía para que usted pueda hacerlo fácilmente. El siguiente paso usted va a tener que editar. Entonces, lo que hacemos es, acá hay unos tres puntitos donde están más opciones. Usted edita. Entonces, ahí aparece la, aparece Power Automate tratando de ingresar a tu usuario para darle los permisos correspondientes, los permisos del Office 365. Entonces, estamos esperando un poco. Luego de que se genera el usuario, tal cual como lo están viendo, editar. Existen dos tipos de plantillas. Existen las plantillas normales o el flujo de nube instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mientras que el flujo de nube instantánea se maneja con un clic. O sea, por ejemplo, tú puedes, tú presionas clic para enviar los correos. Lo que es plantilla es para múltiples cosas, como tu timer, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, tienes ahí un flujo que todos los días se activa a las ocho de la mañana. ¿Eso se puede hacer con Power Automate? Claro. Sí. O podrías decirle, cada vez que se crea una carpeta en SharePoint, envía un correo de notificación hacia los involucrados en el negocio. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Power Automate justamente se ha creado para ese tipo de eventos. Entonces, esperamos un poco, esperamos un poco que se cree. Los siguientes pasos, un poco para entrar en detalle de lo que es Power Automate, es una vez que se ha generado el click button, que es el call action que se genera en Power Automate, lo siguiente es que tú tienes que seleccionar, tienes que seleccionar el conjunto de datos que tienes que enviar dentro de tu correo. Entonces, en este caso vamos a enviar el mes y vamos a enviar las ventas. Y acá ponemos la metadata que necesitamos para enviar dentro del correo. El siguiente paso, como recuerda, todo correo viene de un HTML. Entonces, vamos a crear una tabla HTML. Al crear esa tabla HTML, nos permite ya tener una estructura para enviar a ese correo. Y finalmente, lo único que tienes que hacer es designar los correos. Vamos a ver si ya lo tenemos. Ahí está. Demoró un poco, pero ahí está. Sí. El tema de mi máquina, no se preocupe que Power Automate no demora de esa manera. Miren, vamos a colocar acá en nueva. Vamos a seguir los pasos. Nueva. Y como le había explicado, flujo de nube instantánea. ¿Para qué? Para que se trabaje con el call action. Le mandamos flujo de nube instantánea. Eso le va a generar ahí un click button de Power BI, que es este de aquí, que bien lo habíamos mencionado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver. Vamos a ver la guía. El siguiente paso es seleccionar la operación de datos. Entonces, lo único que hacemos, presionamos aquí donde dice nuevo paso, abrimos y escribimos la palabra seleccionar. Escribo la palabra seleccionar. Al escribir la palabra seleccionar, acá le aparece lo que es operación de datos. Le hago un click y ahí me aparecen bastantes opciones, ¿no? Como crear tablas SSV, crear tabla de HTML, filtrar matriz, redactar. Y acá está lo que yo necesito, seleccionar el conjunto de datos, porque eso es lo que necesito enviar. Coloco aquí. Y me aparece esta opción. Cuando yo presiono acá en deste, me van a aparecer los metadatos. Yo lo que necesito es enviar el Power BI data. O sea, lo que se encontraba aquí. Entonces, lo que hago es busco y acá hay una opción que se llama Power BI data. Ahora, la pregunta que también me hacen, profesor, también se puede componer por correo electrónico, nombre. Esto va a ser utilizado. Estas secciones que están aquí van a ser utilizadas para hacer el mensaje más dinámico. Pero por lo pronto, solo utilice Power BI data. Entonces, colocamos Power BI data. Muy bien. Ahora, como ya tenemos anexitado el Power BI data, me pide mapear. Entonces, yo voy a enviar el mes. Y acá donde dice escribe valor por, le hago clic y vamos a buscar la data del mes. Mirá, acá dice ventas, acá dice mes costas. Entonces, simplemente lo envío a este lugar. Le hago clic y ya está. Entonces, acá le vamos a enviar la venta. Le voy a escribir como sales. Le voy a ir al título. Ojo, acá sí el título usted lo maneja. Usted le puede poner mes, usted le puede poner sales, lo que quiere. Luego, aquí tiene la data de ventas. Simplemente lo selecciono aquí, acá, y termino con la data de venta. Ahora, para que usted finalice este paso, lo que tiene que hacer es presionar en esta parte que es lila. Se presiona en esta parte lila y lo que ocasiona es que el seleccionar se minimiza. O sea, si quiere usted lo aumenta. O si quiere lo minimiza. O sea, yo mayormente yo lo minimizo porque por un tema de guardado. Para que no se pierda sus cambios. Entonces, espera ahí. Espera que reaccione guardado. Y luego, una vez que lo suelta, ya puede colocar el siguiente paso. Entonces, ya tenemos el primer paso. Primer paso, apretar clic. Segundo paso, seleccionar los datos. Pero lastimosamente, nosotros no podemos enviar esos datos como metadata. Tenemos que crear un HTML. ¿Por qué? Porque todo correo viene de otro. Entonces, presionamos aquí en nuevo paso. Y en nuevo paso escribimos HTML. Así tal cual. ¿Sí? Y entonces acá te van a aparecer múltiples opciones. Entonces, en estas opciones voy a elegir. Vamos a ver. Hay una que se llama crear tabla HTML. Entonces, le mando. Ahora, me pregunta de este. Muy sencillo. Le hago clic. ¿Y qué hago? Le obtengo la salida. Porque lo que ya he creado acá en seleccionar, se convierte en un tipo JSON y lo manda aquí para crear el HTML. Solo tiene que presionar salida. Entonces, presionamos la salida de lo que hemos preparado aquí y ya está. Cierro esta sección. Nada más. Y ahora vamos a crear uno. O si quiere, guarde. Es un paso bastante chiquito el crear el HTML. Bien. Razonemos un poco. Ya tenemos el clic. Ya hemos seleccionado la data que queremos enviar. Ya le hemos dado el formato. El formato que necesita para enviar el correo. ¿Qué es lo que falta? Falta designar cuáles son los correos o grupo de correos que se desea enviar. Entonces, lo que tiene que hacer, va a crear un nuevo paso. Nuevo paso. Y acá va a escribir la palabra enviar. Enviar. Entonces, vamos a enviar correo electrónico versión 2 de Office 365. Lo mandamos aquí. A ver. Seleccionamos. Y ahí le va a pedir hacia quién. ¿No es cierto? Había ahí. Ponga el correo que quiera. Por ejemplo, yo voy a colocar carlo.inga.c.arroba.email.com. O sea, profesor. Puede ser cualquier correo. Cualquier correo. No solamente el correo de la organización. Lo que usted quiera, chicos. Lo único que sí tiene que tener en cuenta que tiene que ser un correo que exista. Porque si no, hace que el programa te lance un error. ¿Sí? Traten de buscar un correo que realmente exista. No hagan correos tipo spam. ¿Sí? Simplemente colocan correctamente el correo. O los correos. Porque se puede escribir varios correos. En realidad, yo puedo enviar, por ejemplo, a inga.yancarlo.c.arroba.email.com. Lo puedo enviar a, por ejemplo, a este, ¿no? Mjrc.io.arroba.email.com. O sea, no es necesariamente solo a un correo, ¿no? Ahora, si tienes dentro de tu Office 365 una cartera de correos. Mejor. Mejor aún. Y si lo tienes en un Excel, un conjunto de correo. Bueno. Eso ya lo vamos a ver en una próxima ocasión. Cómo se puede enviar un pull collect desde un Excel. Ok. Bien. Acá vamos a crear un asunto. Yo le voy a llamar, este, reportería final. Reportería final. Ahí le mando reportería final. Ok. Le pude haber enviado mi nombre como asunto. Podría haber enviado. Podría haber enviado un compuesto de un correo electrónico. El ID de mi usuario. Etcétera. Entonces, yo le pude haber enviado bastantes cosas aquí. Pero yo le voy a poner reportería final para no hacerlo tan complejo. Lo siguiente que tiene que hacer, enviar el cuerpo. El cuerpo del asunto. Entonces, yo le voy a enviar. No le puedo enviar seleccionar de salida. ¿Por qué? Porque esos son los metadatos. Yo tengo que enviar la tabla HTML. La que he formado. Mando la salida. Y ahí lo tengo. Y luego de eso, una vez que ya tengo la salida. Simplemente, este, puedo enviar acá, ¿no? Este, gracias a nuestros alumnos. Ese índole, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Ahí ya podría usted ya imaginarse algo mejor. O de repente, o de repente, con su nombre concatenando y otras cosas. Ahí sí ya lo dejo a su criterio. Bien, chicos. Entonces, ¿cómo repasando? Primero tenemos un click. O sea, el click-button que se forma normal. Luego seleccionamos los datos que vamos a enviar. Que pueden ser, este, varias columnas. Ojo. Yo he elegido solo dos datos para que esto sea más rápido. Luego crear la tabla HTML. ¿Por qué? Porque los correos se crean mediante HTML. Y finalmente, yo designo a que otras personas deciden enviar. Coloco guardar. Y con eso ya tengo el flujo completo. Ahora, lo siguiente que tenemos que colocar acá es guardar y aplicar. ¿Para qué? Para que el testing vea si tu, si tu API conexión está correcta. Presionamos aquí en guardar y aplicar. Ya está. Chicos. Y esto lo voy a poner bien claro. Tenemos una guía. Sigan la guía. Esta guía les voy a compartir. Paso a paso. Y yo creo que con una guía trabajamos mejor. Aparte del video, no obviamente. Siguiente paso. Una vez que hemos terminado de guardar y aplicar. Simplemente colocamos acá en la flechita para volver a la página anterior. Y acá viene la parte más importante. Todas las ejecuciones. Le pones acá a aplicar. Esto acá. Si tú no le pones a aplicar, como si no hubieras hecho nada. Ahora, algo que sí voy a resaltar. Cuando tú presionas acá en ejecutar el primero. O sea, te va a aparecer acá en ejecutar flujo. El primer flujo te va a salir con error. Esto es normal. ¿Sí? Porque recién está levantando los servicios. Así que no se preocupe por ese tipo de errores. ¿Sí? Entonces, volvemos al informe. ¿Sí? Este error siempre va a salir. Luego, en la segunda aplicación, no se preocupe. Que todo va a estar correcto. Entonces, volvemos al informe. Y a los... Y esto de los colores. Y eso ya es algo suyo. Pero realmente, esto... Este botón que está aquí. Vamos a ponerlo un poquito más arriba. Y ya usted lo puede diseñar aquí, ¿no? Esta parte de diseño. De ponerle título. Y otras cosas, ¿no? Ahora, una vez que hemos terminado el flujo. Lo único que tenemos que hacer es presionar. Nada más. Mira. Presionamos. Lanza el latigazo. Me va a lanzar el trigger que ha sido correctamente ejecutado. Y simplemente voy a... Y esto le puede ayudar. Miren. Acá está. Prueba a voz. Acá está la... Cada uno. Y si es que usted es un poco, de repente, un poco desconfiado. No se preocupe. Vamos a hacer una prueba. Miren. Acá está la prueba de agosto. Mira. Acá está con la fecha 9 y 32. Entonces, yo le voy a lanzar otro latigazo. Miren. Esperamos un poco. Porque esto de correo siempre depende de los servicios. Tanto de Gmail como el Office 365. Esperamos un poco. Subimos. Marcamos. Y marcamos Inbox. Y ya está. Miren, chicos. Apareció. Nuevamente. Ya. Y ahora, como un plus. Como un extra. Le explico algo más. Nosotros dentro del curso hablamos bastante de tres capas. Hablamos de la capa de informe, donde colocamos todos los gráficos. Hablamos de la capa de datos, que es donde nosotros... En la capa de datos, nosotros lo que hacemos es designamos el orden en el que van a ir los datos. Y la capa de modelo que nos muestra el modelo de negocio que tenemos. Entonces, voy a entrar a la capa de datos. Miren. Y acá está la... A ver. Vamos a ver. La dimensión tiempo. Debe irla por acá. Dimensión fecha. ¿Se acuerda que nosotros teníamos un problema? De que abril aparecía primero. Abril, agosto. Y eso estaba, pero malísimo. Ya. Eso se soluciona en la capa de datos. O sea, no es un problema de Power Automate. Es un problema de la capa de datos. Simplemente buscamos el mes corto. Que debe estar por acá. A ver. Mes corto. Este aquí. ¿Sí? Este es el que estamos utilizando. Y buscamos un criterio. Que es el número de mes. Entonces, yo lo que voy a hacer. Presiono el mes corto. Y donde dice. Ordenar columna por. Le voy a colocar por. Número de mes. Por acá debe estar. Num de mes. ¿Por qué le coloco el criterio número de mes? Muy sencillo, chicos. Lo que pasa es que si tú no le colocas número de mes. ¿Cómo pago el riesgo de enterar que enero es 1, febrero, es 2, marzo, 3? Entonces, le pones un criterio. Entonces, con esto ordenas. Le pones ese clic. Esperas un momento que la capa de datos se relacione. Luego subes. Luego subes. Aquí. Y ahora hace control clic. Y miren el resultado. Voy a buscarlo. Mando aquí. Y mira, me aparece. Enero, febrero. Como debe ser. Y acá nos aparece. Gracias a los alumnos de Facebook. Y también a los suscriptores que tenemos dentro de lo que es el YouTube. Bueno, chicos. Bueno. Esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Chicos. Tenemos que actualizarnos. Y esta es la nueva que tiene Power BI. Y de hecho que la estación está para eso. No para enseñarles conocimientos que ustedes ya tienen. Sino para presentarles lo nuevo que tiene Power BI. Y este es lo nuevo que ha tenido Power BI en el mes de Facebook. Dalia. Algunas palabras, por favor. Muchísimas gracias, Giancarlo, por el pase. Sí, en realidad, chicos. Como lo dijo ya el profesor. No solamente nosotros tratamos de darles nuevos contenidos que ustedes ya conocen. Sino algún innovador. Algo que ustedes puedan poner en práctica. Y que los pueda ayudar. Ya sea en su centro de estudios o en su centro de trabajo. En realidad, profesor. Ha sido un muy buen tema. En realidad, imagino que los chicos ahorita deben estar con full. Notas. Ya para, de repente, ponerlos en práctica. Pero antes. Sí, es altamente potente. Porque nosotros. ¿Quién no envía correos a sus jefes? ¿Quién no cambia el contexto al año, por ejemplo, 2015? Y envía un correo acerca de esto. Esto te facilita la vida. No solamente para. Ojo. No solamente esto sirve para enviar correos. Sirve para crear PDFs. Por ejemplo, ahora último que ustedes envían. Por ejemplo, las facturas. Pueden automatizar su proceso. Es muy bueno. Y eso lo podrían hacer con PowerAuto. Sí. Continúa, por favor. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Y bueno, profesor. Antes de ya terminar el capítulo del día de hoy. Coméntenos. ¿Qué nos vamos a estar encontrando en una próxima estación? Seguimos con usted. En una próxima estación. Lo más probable es que estoy viendo automatización de reportes. Debido a que últimamente exalumnos me están solicitando eso. Profesor, ¿cómo automatizo mi Excel? Profesor, ¿cómo automatizo mi CSU? Porque tengo problemas en mi chamba de que todos los días a las 3 de la mañana lo necesitan. Pero yo no me puedo levantar. Y veo que los videos que presentan en YouTube son medio confusos. ¿Podría crearnos uno? Claro que sí. A mis exalumnos no se preocupen por eso. Lo tengo mapeado. Y de hecho que tengo mucho contacto con ellos. Y ellos me dan sus expectativas. Y eso es lo que siempre busco de todo curso. Genial, profesor. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes, chicos. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de subir cada semana un nuevo capítulo de Estación C-Info relacionado a nuestros diversos cursos. Gracias a todos. Gracias, profesor. Muchas gracias, Dalia. ¡Gracias!